Esoterismo, ayuda espiritual En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, clamo por ti amados San Miguel Arcángel, junto a tu séquito de ángeles promotores, de la fe, amor, guía, luz y protección divina, para que entren en mi hogar y lo impregnen con la grandeza del Señor. Sé divino San Miguel Arcángel, el guardián de este recinto y de todos sus habitantes. Grandioso Arcángel de la paz y el perdón, libre a este hogar y a quienes viven en él de todo mal, y con tu espada de justicia defiéndenos, de todo enemigo espiritual y terrenal, visible e invisible, del engaño, la tentación, la ira, de la envidia y la angustia. Permite que tu sala sea nuestro abrigo, contra las inclemencias, el maligno y sus demonios. Contágenos con tu fuerza para defendernos de los peligros y hacer de esta casa un refugio contra la maldad. Purísimo San Miguel Arcángel, digno mensajero de Dios, pisotea los sentimientos y emociones negativas en este hogar, así como cualquier brujería, trabajo, daño, hechicería o maleficio lanzado hacia nosotros. Dirige celestial Arcángel a los malos espíritus hacia donde pertenece. Purifica cada rincón de esta morada, para que podamos continuar con la voluntad de Dios y obtener completamente sus bendiciones. Bienaventurado Arcángel Miguel, te lo pedimos con humildad, confiando en tu poderosa intercesión ante el Todopoderoso, pues tú eres el indicado para hacerle llegar nuestro mensaje de necesidad y asimismo, ser el soporte espiritual a lo largo de nuestras vidas. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.